¡Hola a todos chicos! Bienvenidos una semana más a mi canal. Mi nombre es Caro para los que no me conocen y hoy no voy a estar cocinando. ¡No! Hoy vamos a salir a comer afuera y vamos a ir nada más y nada menos que al Palacio Dugó. Creo que se pronuncia así. Yo hasta cinco minutos antes de arrancar con este video le decía Duhau. Pero al parecer se dice Dugó. Una amiga me dijo, si vas a grabar el video por favor décillo bien. Así que si no lo estoy pronunciando bien también es culpa de mi amiga. Yo no me hago cargo. Por cierto, es un hotel que está acá en Capital, en Buenos Aires. Creo que es parte de las cadenas de los Park Hyatt, pero no estoy muy segura. Seguramente lo escucharon nombrar porque Damián Betular es el chef ejecutivo del hotel. Nuestro querido Damián Betular. Que si no lo conocen acá en Argentina es muy famoso porque es parte del jurado de Bake Off y de Masterchef. O sea, aparece en todos lados. Estuve investigando cómo hacer, cómo para ir. Y el hotel tiene como una parte donde vos podés ir, comprar los dulces, pero es takeaway. O sea, no te podés sentar, no hay mesitas ni nada. Tipo, vos lo compras y te vas a comerlo a tu casa. O, ojo, podés reservar para ir a tomar el té. Es una cosa, es una maravilla. Te traen como una torre con tres pisos. Estuve viendo fotos ahí en TripAdvisor porque es que señora, no hay mucha información. Es una locura. Estoy muy emocionada. Tipo, muy emocionada. Así que reservé. Llamé a mi amiga Paulina Cocina. Le dije, ¿estás libre este martes? Necesitamos ir a tomar el té al Palacio Dugos. Tipo, necesitamos ver de qué se trata. Y me dijo, ¿qué? Estoy recontra libre. Hoy vamos a estar yendo a ver si esto vale la pena. A ver si los postres de Damián Betular están a la altura porque mis expectativas no están acá. Tipo, mis expectativas están acá. Las tendría que bajar un poco. Pero es que como están todos los programas y es como el chef repostero de la temporada, yo siento que voy a probar cualquiera de sus tortas y mi cabeza va a explotar. Voy a ser completamente honesta. Así que se van a tener que quedar hasta el final del video. Porque esto todavía no lo dije, pero el valor para ir a tomar el té al Palacio Dugos es 4.000 pesos por persona. Tipo, 4.000, 4.000. ¡Por persona! Así que esta jodita de ir a tomar el té al Palacio Dugos va a salir como 8.000 pesos. Chicos, lo vamos a estar pagando. Tipo, pagando todo. Acá no avisamos, no vamos por canje. Ellos no saben que vamos a reglas famosas. Tipo, seguramente nadie nos va a conocer. Bueno, a Paulina sí. A mí no creo. Pero no avisamos nada. Para que no haya ningún trato preferencial ni nos traigan cosas más ricas a nosotras. No lo sé. Tipo, no sé. Acompáñenme. Vámonos que vamos a perder la reserva porque estamos llegando tarde. Chicos, me cambié. Me cambié de ropa porque sentía que no estaba tan arreglada para lo que es ese lugar. Así que me puse un vestidito con sandalias. Y ahora sí, nos vamos a tomar el té y gastar 8.000 pesos. Maldita sea. ¡Cállese! ¡Tome mi dinero! Ya me dieron la mesa. Estoy sentada acá afuera. Paulina todavía no llegó. Está viniendo. Esto es muy lindo. Es muy cheto. Miren a quién tengo. Llegó la invitada, la que va a estar probando cosas conmigo. ¿Estás preparada? Yo estoy muy contenta. Yo quiero decir una cosa. La hice venir a Carolina, a mi estudio. Vino, grabamos, cámara, mesa, no sé qué esfuerzo. Y ella me invita a comer el tecito. Y bueno, si lo vamos a hacer... Uy, llevé el jugo naranja. Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Y conste que soy una buena compañía. Me pedí el de pomelo para que pueda mostrar los dos colores. Miren qué lindo que queda en cámara. Espero que tengas hambre. Va a venir mucha comida. Por cierto, vinieron a decir todo lo que va a venir. Me perdieron. O sea, mucha comida. Empezó que los petiga todo. ¿Qué más dijo? Los scones. Que trabajan con el café en espresso. Y que el té, el blend de no sé qué cosas. 15 tipos de té. 15 tipos de té, sí, es verdad. Cuando yo de la comida les muestro. Y a comer. Paulina hace caras con cosas del Palacio Bob. No, no, no. No la puedo traer. Pará, pará, miren esto, miren esto. No, no, no. ¿Qué hace? Nos van a echar. Yo quiero decir que el jugo naranja es natural. Y el de pomelo también. Pero algo tiene, ¿eh? Porque está dulce, está rico. Sabe caro. Sabe a 4.000 pesos. Escajera por acá. Muchas gracias. No, mire ese café. Laína de Nespresso, yo creí que era la onda de la Zeta del Zorro. Queso crema, mermelada y dulce de leche. Y lo mejor. Paulina, el scone, el café y esta vista. Pará, pará, pará. Así no se puede. ¿Cómo está el scone ese? ¿Está rico? Impocable. Está muy rico. Qué emoción. Ay, el tuyo tiene como mucho. Parece mayonesa y ketchup más que queso crema y mermelada. No lo traigo más a un lugar así. Yo no te traigo más a vos, señora. Dios mío. Perfecto. Yo siento que tengo que malabarear el hambre. Tengo que distribuir el hambre. O sea, yo me abalanzaría sobre los scones que hay. Queda uno. Va a venir la torre. Porque va a venir la torre loca. Sí, sí, sí. Pero esto está muy bueno. Es el primer scone que pruebo que no es seco. No. Viste, es como crocante. Es bien scone, bien mantecoso, pero no es seco por dentro. Y eso está buenísimo. ¿Estabas metiéndole ketchup? Ya. Cortá, cortá. Uy, llegó. Ah, es tan grande que no entra esto. Qué emoción. Ah, no, me muero. Ah, no. No, no, no. Es al saladito como le voy a entrar. Mirá, te tiro la tetera. Yo no puedo creer lo que es esto. Esto es muy grande. No sabemos dónde ponerlo. Bueno, ¿arrancamos por dónde arrancamos? Él dijo que arranquemos por el chipá. Que dice que está calentito. Pero claro, no. Dice que Carolina hizo todas las tomas que vieron. Ya está frío. Sí, perdón. Nunca comí un sándwich de chipá. No. Ah, muy bueno. Dios mío. ¿Qué hacemos? Para, primero tenemos que tomar un adeciso. Hacemos dulce, salado, dulce, salado, dulce, salado. O hacemos todo lo salado y luego todo lo dulce. Dulce, salado. Ok. Este, empezamos por este. Este es el que menos me atrae. Este tiene chocolate blanco que a mí no me encanta. Ahí está, es esto de acá. ¿Está muy rico? ¿Sí? Está una delicia. Sería bueno tener al chico acá para que nos diga qué tenía. Porque no me acuerdo. ¿Viste que fresco? No es algo que yo hubiera pedido. Como que se te deshace en la boca. No, pero es como que es ácido, pero arriba tiene como una capa de azúcar o algo. Dulce. Como que está re bien balanceado. Yogur tiene arriba. Ácido en lima, pero por ahí tenía chocolate blanco. No sé si comerlo todo. Ya se lo subió. Diablos, señorita. Sí que puedes comer. Es demasiado. Es mucho. No vamos a llegar con hambre al final. Este va a ser el último que yo coma. Esto es cremoso de popcorn. Sí, de pochoclo, sí. Es lo último que quiero probar. Yo quiero probar ese como último. Mirá listo. Es una obra de arte. ¿Qué me estás contando? ¿Tiene chocolate? No sé, pero tiene como mousse de chocolate y chocolate. Bueno, vamos por salado. Este. Es un sanguchito que tiene zucchini, pepino, manzana verde. De antro no se ve tan. Ahí se ve. Tiene todo picadito. Siento que me ratonearon un poco el relleno. ¿Vos sabés lo que estamos pagando? Literal. No me encanta. No. O sea, está rico. Siento que es relleno. Lo voy a decir. Pero hasta ahora las dos cosas que habíamos probado me partieron la cabeza. Este no. No. Vamos con el domo ese. ¿El de pera? Les voy a hacer la demostración acá. Miren lo que es esto. No, no, no. Los dulces de acá son una locura. ¿Tiene calamelo? Está riquísimo. ¿Me está sonando una alarmita? Yo me la pongo para no olvidarme de merendar. Ay, si supiera la alarmita. Si supiera. Siente. Hay más salado que dulce debo decir. No, hay más dulce que salado. Eso, hay más dulce que salado. No, hay el doble de dulce. Vamos con otro dulce. ¿Esto es lemon pie? Lemon cocaí. Es un coquito. Es algo de limón. Es algo de limón. No, chicos, nunca me sentí tan cheta en esta vida. No, no, miren esto. Chin, chin. Chin, chin. Covid. Cancelada. Coronavirus. No, no, no. O sea, si les gusta el lemon pie. Esto es hermoso. Ustedes creen que les gusta el lemon pie. Porque esto es otra cosa. Miren esto por adentro. No saben lo que es ese merengue. Es aire. O sea, es como... Es espectacular el coco. Yo estoy enamorada. Miren, tiene como dos capas. No sé si se ve. Tiene como una capa de limón y otra capa de limón arriba. Y después el merengue. Y después el coco rallado. Lo amo. ¿Esto lo hace veturar? Todos los días viene. ¿Todos los días viene acá? Todos los días viene batida a juntar la clave. Sigamos por el de roquefort. Ah, tiene roquefort. ¿Vos realmente escuchaste al señor cuando hablaba? Esto parece roquefort. No sé. El pan es un brioche. Esto es una locura. Es dulce. Es una locura. La alarmita para ir a dormir. Vamos con este. Así después vamos con el salmón. Así acabamos con lo salado y enrasamos lo dulce porque tenemos un delirio en las papilas. Creo que es atún. No. Sí. Trucha. Chicos. Algo de eso. Te lo juro. Sí. Puede ser trucha ahumada. Trucha. Lo está en la página. Pero no es atún, amiga. Bueno, no sé cómo es el atún. ¿Para qué las traigo a estos lugares? ¿Para qué las traigo? Nada guau. Pero está bueno. Estos son esos videos que uno tiene miedo de reírse y hablar porque está como... Esto se va a poner feo. Vamos con ese. Ese parece un palito bombón helado. ¿No? Sí. A ver, vamos a mostrarlo. Oh, alta facha. Estoy sorprendidísima. Pensé que iba a ser como más duro y firme. Y es una mousse. No, la sorpresa cuando... Pero esto tiene una cosa ultra suave, pero ultra suave. No saben lo que es esta mousse. De verdad es muy suave. Después es algo muy crocante. Es muy rico. Me hace acordar de Ferrero Rocher. ¡Eso! Sí. Ese sabor tiene. Es como un postre. Es como un Ferrero Rocher. ¡Qué oscura! Popcorn. ¿O querés que probemos uno y uno? Uno y uno, dale. Uno y uno. Chin, chin. Ah, ese es el favorito de Paulina. Ese es el mío. A ver qué tal. Aguanta el chocolate. Pochoclo. ¿Cómo vas elegir de pochoclo? ¿Por qué me intrigaba? Ah, no es como un Capsa. Miren esto. Tiene café. Esto tiene café. Miren lo bien que elegí. No, 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 no. Esto está increíble la textura. De verdad. Es puro aire. Está buenísimo. Esto es muy raro. De un lado tiene como una pasta. Parece como de café o algo. Y el otro lado tiene como caramelo. Y bueno, ahora voy con el popcorn ya que estábamos. Chin, chin. ¿Querés probar el cosa? Obvio. Te lo paso. Este es el mejor día, eh. Desde que llegué. Así te veo. ¿Viste que bueno está? Es rarísimo. Me encantó. Uh, ¿qué es lo que tiene? Ah, y abajo no sé. Es así. Como súper raro. Es muy raro. Prefiero mil veces ese. Suscribite al canal. No lo puedo creer. Y perdón si te estamos dando hambre. Juntate cuatro mil pesos y venite acá a probar esto. Es una locura. Está rar y este, eh. Está, uh, viene el amargor y está buenísimo. Este, uy, yo no puedo más. No puedo más. ¿Saben lo que viene ahora? Una copa de espumante. ¿Ustedes creen que yo ahora me puedo tomar un espumante? ¿Creen que sí? Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Miren lo que acaba de llegar. ¿Vos, Paulina, das para esto? O sea, ¿cómo agarrarías la copa? ¿Cómo la agarrarías? Miren, les voy a decir algo. Las copas, cuando tienen esto, es porque se agarran de acá. Lo digo de verdad. ¿Por qué? Para no calentar el líquido. Ah, señora. Se agarran de acá las copas. Bueno, gente, chin, chin. Espero que hayan disfrutado este video. Nos vamos a tomar esto y después volveremos con el veredicto final. A ver si vale la pena gastar cuatro mil. Ah, ¿se lo podemos decir ahora? ¿Vale la pena o no vale la pena? A ver, yo necesito que me baje la comida. ¿Por qué no puedo más? Yo siento que vale la pena. No, no, para mí es excelente. Todo lo que probamos. Lo salado, en mi opinión, no es que está mal. No está mal, pero no tiene la calidad de lo dulce. Lo dulce es bestial. Sí, vale la pena. Vengan, pero sale caro. Pero si se pueden darle el gusto. Una vez, claro. No vendría todas las tardes. No puede venir todas las tardes. Hay gente que sí, que por ahí vienen todas las tardes. No es nuestro caso. No, pero ponedle que pudieras. ¿Vendrías todas las tardes? No, demasiado. Me traigo el termo acá, querida. Me traigo el termo y me cebo un mate y le digo, tráeme uno de los lemon pie de Betulán. Ahora Paulina se va a tirar todos los chubos para su canal. Ah, ¿qué tal? Soy Paulina Cocina Vista. ¿Conoce mi canal? Se los voy a dejar acá abajo, acá arriba. Suscríbanse, si tienen ganas. Vayan a suscribirse. Ah, hicimos unos videos. Ah, ¿verdad? Ah, no, pero no van a salir ahora. Van a salir más adelante. Así que pasen, se suscriben. Y si ya se quedan suscritos para cuando hagan, probamos un montón de panadas. 2022, 2022. Y era 2022. Nada, los queremos mucho. Espero que les haya gustado el video. Nos vamos a tomar esto. ¿La soltera todavía? Sí, soltera. Por unos días, muy poco. Ahora nos vamos a despedir de soltera al Golden. Van a estar duro. Ponenle montón acá. No, 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 no Gracias por ver el video.